Y continuamos hablando de desarrollo personal porque durante este fin de semana, si les ha interesado este tema del que estamos hablando hoy, de inteligencia emocional, de cómo mejorar nuestras emociones, el modo en que nos sentimos, pues le vamos a recomendar unas sesiones de coaching, mindfulness y meditaciones guiadas en un entorno además natural, donde seguro que se van a sentir muy en paz, muy en comunión con la naturaleza. Y con ustedes mismos, les vamos a emplazar al Hotel Rural, la Casa de Pasarón, porque allí es donde se van a celebrar estas jornadas, este seminario del que nos habla Susana Ayala, propietaria. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer tenerte por aquí, Susana, saludarte. Y bueno, cuéntanos exactamente en qué va a consistir este seminario, qué es intensivo porque se va a desarrollar durante ese periodo del fin de semana. Cuéntanos. Bueno, pues os cuento que va a ser un fin de semana muy especial, que de hecho arrancamos con un evento gratuito que están invitados todos los que se quieran acercar, que está enfocado a los cuentacuentos, cuentos para pensar. Y es que son una estupenda terapia pues para hacernos reflexionar sobre cosas que al estar ajenos al cuento, pero al mismo tiempo identificarnos, pues nos pueden ayudar a sacar conclusiones que de otra manera a lo mejor no las sacamos. Luego, pues en el fin de semana además, empieza ya la parte seria del fin de semana del seminario y empezamos con una parte que está dirigida por Luis Guerrero, que es coach y que además es colaborador de Canal Extremadura Televisión, es tertuliano. Y bueno, pues él va a ser enfocarse a esa parte del coaching, de cómo hay que conocerse para saberse resolver los problemas que nos tocan a cada uno. Y va a haber coaching, va a haber meditaciones, paseos, una alimentación sana, básicamente vegetariana, en fin. Es decir, que habéis pesado un poco eso, en todos los aspectos que de algún modo afectan a nuestras emociones, la alimentación también es uno de ellos. Sí, sí, efectivamente, es que parece mentira cómo el llevar una alimentación sana te puede influir para que estés bien y cómo el llevar a lo mejor una alimentación donde estamos comiendo comida súper procesada, con un montón de aditivos y con un montón de azúcares, que el azúcar es súper adictivo, pues realmente no nos afectan. Entonces es como un fin de semana de vamos a ponernos las pilas en todos los sentidos. Muy bien. Oye, cuéntanos un poquito cómo van a ser esas sesiones ya un poco más concretas, más profesionales de mindfulness y de coaching. Bueno, pues, por ejemplo, una de las cosas interesantes que va a haber va a ser un paseo por el bosque, que los anglosajones llaman baños de naturaleza, baños de bosque, y es ser conscientes de dónde estamos. Es decir, utilizar los cinco sentidos para estar en el bosque. No solamente caminar por caminar, sino tener en cuenta, pues, cuáles son los olores que hay ahora mismo de cómo está la jara, de cómo están todas las plantas en flor, de todas las texturas que hay, pues, está la tierra, están los árboles, están las cortezas, está el musgo que hay todavía de las piedras. Entonces, utilizar todos los sentidos para que sea un viaje inmersivo, ¿no? Y esa desconexión que se necesita, que lógicamente los paseos en la naturaleza, pues, es una medicina que nosotros tenemos la suerte de tenerla aquí mismo, pero que las personas que viven en ciudades, pues, notan esa falta de naturaleza. Sí, claro. Sí, imagino que las rutas de senderismo van a ser una parte importante del programa, ¿no? Sí, de hecho, vamos a ir, no sé si conocéis Pasaron de la Vera. Sí. Sí, vale. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, pues, Pasaron, que sepáis que es el pueblo más romántico de la Vera. ¿Es el más romántico de todo? De toda la Vera. Pues, sí, podría ser, ¿eh? Es que es un pueblo muy bonito, Pasaron de la Vera. Sí, pero el tuyo también es romántico, Esther. Sí, sí, pero porque estoy yo allí, básicamente, no te creas. Bueno, pero entonces tenemos la leyenda de la Magdalena y, bueno, pues, por ahí van los tiros. Bueno, pero aparte de eso, lo que os comentaba, el paseo este, tenemos un paseo para ir al cancho de la bandera, desde donde hay unas vistas impresionantes de todo lo que es Pasaron, que Pasaron está como metido en un vallecito. Y entonces, pues, se ve, pues, todo el pueblo abajo, con el perfil que es muy bonito, que decimos que en la Toscana extremeña, pues, porque se ve la torre de la iglesia, con lo que es el tejado de la iglesia, el palacio que tenemos, que es un palacio bastante grande. Y entonces, es todo como muy bonito. Y desde ese punto tan emblemático, pues, desde ahí hay unas vistas preciosas. Y todo siendo un paseo por castaños. Qué bien. O sea, que es un bosque de castaños. Sí, la verdad es que el entorno yo creo que es el propicio, ¿no?, para esta actividad que vais a desarrollar. Es cierto que, pues, no tendría el mismo efecto este seminario desarrollado en el corazón de la ciudad, ¿no?, porque al fin de cuentas todas esas agresiones van a seguir estando a nuestro alrededor. Sin embargo, aquí todo lo que vamos a tener es paz y eso nos va a ayudar muchísimo a que todos estos procesos que se supone que vamos a aprender y que luego vamos a poder aplicar durante nuestra vida, ¿no?, pues, los vamos a interiorizar mejor, ¿no? Porque se trata al fin de cuentas de eso, ¿verdad, Susana?, de aprender procesos que luego nosotros podamos mantener durante el resto de nuestra vida. Claro, efectivamente. A ver, es un fin de semana que uno se dedica a uno mismo. Esto es como, tú puedes ver una película en tu casa e ir al cine y, desde luego, el grado de concentración que vas a tener en tu casa no es igual que el que tienes en el cine, porque en el cine estás súper concentrada. Claro que estás, solo estás a eso, sí, sí. Efectivamente. Y en tu casa, pues, verás la película y no es igual. Entonces, de lo que se trata es eso, es de salir de tu medio natural y estar en un entorno que todo te acompañe, es decir, pues, que haya buen ambiente, que esté la naturaleza, que los ponentes sean geniales porque son, que nuestro hotelito, pues, es súper acogedor y súper chulo también. Claro, no olvidemos que esto se va a desarrollar en el hotel, que no lo hemos dicho porque pensamos que es obvio, pero está bien que lo recordemos, se desarrolla en el Hotel Pasarón, donde, bueno, pues, el seminario incluye el alojamiento, el desayuno, la comida, la cena, etcétera, etcétera, ¿no? En el precio va incluido todo. Sí, sí, exactamente. Entonces, por eso que digo que es una actividad que realmente te sirve de desconexión y para recargar las pilas, ¿no? Y que es un fin de semana que yo creo que todos en algún momento necesitamos dedicarnos a nosotros, ¿vale? Para aclararnos las ideas y para, pues, para organizarnos y tomar conciencia, que yo creo que muchas veces ni siquiera somos conscientes de lo que nos pasa. Claro, es que hay dos cuestiones que puede parecer lo mismo, pero no lo es. Por un lado está el de desconectar. Tú puedes ir un fin de semana a desconectar y llegar el lunes a tu trabajo y estar exactamente igual que el jueves cuando te fuiste. Sin embargo, en este seminario vamos a aprender lo que yo mencionaba antes, unos procesos, ¿no? El mindfulness, la atención plena, pues, cómo utilizarla en nuestro día a día, cómo mejorar nuestros hábitos, cómo controlar las emociones de algún modo. Esas son enseñanzas que se van a quedar con nosotros. Efectivamente. Y el tema de las emociones que está, además, tan en boga, porque es que realmente muchas veces nuestra vida está arrastrada por las emociones que sentimos. Y entonces esas son las que dirigen nuestra vida. En vez de, bueno, pues ser conscientes de que esas emociones pasan por nosotros, pero no somos nosotros. Bueno, pues, para inscribirse, entran en la web pasaron.com, ¿verdad? Y ahí van a tener toda la información. Eso es. Pasaron.com, el pueblo más romántico de... Posiblemente, vamos a decirlo así, posiblemente el pueblo más romántico de Extremadura. Exacto. Bueno, ya no me atrevía yo tanto, pero bueno, bueno. Sí, 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 bueno, pues... Ya que te has puesto, ahora pedimos a los otros pueblos que tengan algo que consideren que es más romántico, que nos envíen un mensaje de audio al WhatsApp. ¿Te sabes el teléfono, Esther? Pues, no sé si lo tengo por aquí. El nuestro dice 699804130. Pensé que decías el de Susana. Digo, no sé si puedo dar su teléfono en antena. No, 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 no. 699804130 y que nos envíen un mensaje de audio si su pueblo es más romántico que pasaron de la vera y por qué es más romántico. ¡Hala! Venga, ahí está lanzado el reto. Susana, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer tenerte por aquí. Hasta pronto. Nos quedamos con la información unos minutitos y enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora.